¿Qué es la gestión de la entrega del escudo departamental? Nuestro personal que se despliega en breve ahora a la República Democrática del Congo. Y bueno, cumpliendo etapas y preparándonos para las nuevas misiones que se vienen. ¿Cuál es el balance de esta gestión? Bueno, la verdad que es muy positiva, son varios años que me tocó estar aquí en Tacuarembó, particularmente como jefe dos años, pero anteriormente pude ser segundo jefe en este regimiento, fui capitán acá en este regimiento también. Y bueno, el balance personal y profesional es excelente. La verdad que finalizando esta gestión uno puede apreciar, hoy tuvimos una reunión de mañana con la gente de la Patria Aucha también, de una buena sintonía para trabajar y de un apoyo mutuo con la sociedad, con las organizaciones del Estado y con la población en general, bueno, los medios de prensa, que ya lo he nombrado muchas veces también. Y es muy positivo, con ganas de quedarnos, pero la verdad que las nuevas misiones y la actividad personal y familiar también nos requiere por Montevideo ahora algunos años. Y bueno, muy contentos, muy contentos. ¿Es el próximo destino justamente, puntualmente dentro del Ejército? Sí, yo voy a integrar la unidad de ciberdefensa del Ejército. Es una unidad relativamente nueva que se creó ahora, con todo este crecimiento de la tecnología y las amenazas que existen hoy por hoy, que afectan directamente a tanto a las personas, a las organizaciones, tanto públicas como privadas. Y bueno, vamos a aportar un poco de nuestro conocimiento en esa nueva unidad que tiene el Ejército, que está en el comando Ejército mismo. Explícanos más detalles, porque está interesante. ¿Ciberdefensa es similar, por ejemplo, al Guardián a la Policía o es totalmente diferente? No, no, no. El Guardián es un equipamiento distinto. La actividad de ciberdefensa es una actividad muy amplia, que empieza desde la concientización del eslabón más simple y sencillo de la cadena, que es el recurso humano. Nosotros, soldados, cualquier integrante del Ejército, podemos sufrir ataques desde el ámbito personal, privado o nuestro, desde ingresar una contraseña en la computadora y saber qué mecanismo utilizar, hasta el robo de información a través de virus, de ransomware y un montón de otras técnicas y amenazas cibernéticas que existen. Entonces, el Ejército no escapa de eso. El regimiento, nuestro regimiento hoy, está trabajando en ciberdefensa, en ciberseguridad, básicamente. Entonces, es una necesidad. Hoy tenemos los sistemas, todo funciona por sistemas. El ingreso de nuestro personal al Ejército, son sistemas, el sistema contable, financiero también, es un sistema. Entonces, todo pasa por la Internet. Entonces, esa gran herramienta que vino a revolucionar el mundo en esta generación, trajo también amenazas. Y, bueno, el Ejército no escapa a ese tipo de amenazas y, bueno, vamos a aportar de nuestro conocimiento también ahí para poder minimizar todo lo que se pueda, las amenazas que puedan afectar a nuestra institución. Bueno, en el final, en mi caso, el mensaje a la población luego de, bueno, haber estado en esta comunidad, interactuando con diferentes organizaciones y, bueno, y con el vecino en ese mano a mano, bueno, en la despedida, ¿qué mensaje les brinda? Bueno, la verdad que de satisfacción plena haber compartido con la población de Tacuarembó, propiamente dicha aquí, es de... A veces es difícil resumirlos y decirlos en palabra porque los sentimientos creo que embargan muchas veces y reúnen mucho más cosas. Y creo que ha quedado esa visión de nuestro regimiento como una unidad cercana y amiga a la población, con esa mano tendida en forma permanente para apoyar desde nuestra posición y en lo que se pueda. Y, bueno, sabedores de que fuimos continuadores de mis antecesores y, sin lugar a dudas, el nuevo comando que asume este regimiento va a continuar en ese camino porque ya es una actividad permanente y es el sentir del Ejército, básicamente.